Gracias compañeros, qué alegría que estemos acá inaugurando esta casa. Yo estoy, por supuesto, como ustedes se imaginarán, particularmente conmovida por lo que significa Malvinas para mí en este distrito, cuando todavía era Sarmiento, pero acá en Villa de Mayo, yo empecé mi carrera docente en la provincia de Buenos Aires. Y las primeras reuniones allá, cuando todavía no se había terminado la dictadura militar, en realidad, que comenzamos a encontrarnos compañeras, compañeros, que veníamos de distintos lugares, que habían empezado a salir de las cárceles y volvían, que bueno, como que nos olíamos en el aire y nos volvíamos a encontrar. Y bueno, pateamos mucho, caminamos mucho con Silvita, con el Tucu, con la Cacha, con Mario Fabri, con Dani, con tantos compañeros que también quiero recordar que no están, ¿no? Con el Negro Garrido, con José Galán, con Susy de Huilde, compañeros con los que realmente, con muchas dificultades, pero sobre todo siempre con mucha alegría, porque nos hemos reído tanto además todos aquellos años mientras laburábamos para construir el sindicato. Primero para poner de pie a la Unión de Educadores que había quedado diezmada absolutamente por la dictadura, no solo Susana, tantas compañeras y compañeros, asesinados, presos y exiliados, Petit y Barra, que tampoco está allá con nosotros y que se había exiliado, y que realmente significó una apuesta a la vida, la esperanza al futuro, poder reconstruir nuestra organización y luego sumarla a todas las que habían quedado militando en esos años en la semi-clandestinidad y construir el SUTEBA en el 86, ¿no? Creo que cuando uno lo piensa para atrás, sabe, tiene muy claro que esto tiene que ver con la recuperación de lo colectivo, con la recuperación de lo público, con dejar de lado cualquier tipo de mezquindad individualismo y poder realmente asumir una tarea de conjunto. Y creo que esto lo hicimos, que lo hemos hecho bastante bien y que por eso hoy tenemos la organización que tenemos y por eso es que hoy, bueno, han salido, lo digo sin ninguna modestia y con mucho orgullo, de nuestra organización han salido compañeros que hoy conducen la CTA como Goyaski, ¿no? La Internacional de la Educación para América Latina, que también preside Hugo y con quien estamos desarrollando, intentando desarrollar este movimiento pedagógico latinoamericano que quiere justamente poner nuestra educación al servicio de la liberación de nuestro pueblo y en eso es fundamental el trabajo conjunto que podamos hacer con todas las organizaciones sociales que pueblan nuestros territorios, ¿no? Creo que esto es fundamental, que en esta región, que en muchos lugares del país, pero que quiero destacar el trabajo que han desarrollado los compañeros en la región, en la construcción de la central, porque es un laburo en donde realmente podemos mostrar claramente que sí se puede articular lo sindical con lo social, claramente por un mismo objetivo y quiero decir además, porque esto me impresionó mucho cuando venía entrando por Malvinas, las enormes pintadas que hay convocando al cacerolazo gorila de este jueves, que por cierto que este tiene que ser una casa donde nos juntemos y construyamos unidad del campo popular contra los enemigos de este proceso político, de estos avances que ha logrado nuestro pueblo, cuando confluyen, como siempre sucede en la historia, cuando confluye la construcción que las organizaciones populares realizan durante muchos años, porque estamos hablando desde fines de la dictadura militar en adelante, todo este proceso que venimos describiendo, que vinieron describiendo las compañeras y compañeros, o sea que son muchos años de apilar ladrillitos sobre ladrillito, cuando confluye esa construcción con la voluntad de gobiernos que no vinieron a dejar sus convicciones afuera de la Casa Rosada, es que logramos las cuestiones que se han logrado y además, como no somos ciegos, ni sordos, ni mudos, también vemos todo lo que falta y todo lo que vamos a tener que seguir trabajando, y es por eso que esta casa tiene que ser un lugar fundamental de unidad del campo popular, también de construcción, de articulación y de poder fortalecer nuestras organizaciones todavía mucho más, porque la derecha en nuestro país es poderosa y porque tiene además personeros que se disfrazan de representantes populares que siempre están dispuestos a ser funcionales a los intereses del antipueblo, esto también es algo que a lo largo de nuestra historia se vio muchas veces, por eso estoy muy, 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 muy feliz de que se inaugure esta casa que seguramente se va a llenar de laburo en muy poco tiempo y de encuentros y de debates y de proyectos y de tarea y por supuesto desde ya contar con nosotros como siempre para lo que sea necesario, gracias compañeras y compañeras. Muchas gracias.